Pero resulta que lo que redactaron el proyecto parece que no está respondiendo a los objetivos que el residente de Juve Abinadera ha establecido, de favorecer a los precios de los combustibles en base y en adición a eso fortalecer la cadena de distribución. La verdad es que esa situación ha puesto en alerta a todos los de ahí, a la Administración Independiente, de manera principal a Nadegas se ha puesto en la corriente de procurar que este proyecto no sea aprobado de forma mecánica por el Congreso de la República, sino que se pueda debatir.